Hola, hoy es martes, no he grabado porque mi novio ha estado en la ciudad y entonces no he tenido tiempo de sentarme a grabar, me la he pasado viviendo la vida, pero dije hoy voy a sentarme a grabar algo porque ya es necesario, había dicho que iba a subir 5 videos a la semana, no iban a hacer unos vlogs diarios porque había días de descanso, pero vamos, que llevaba buen ritmo y después como que me desbalagué y dejé de subir y bueno, todo es random en mi vida. Según esto, ya firmaron la aprobación de mi tesis, sin embargo hay muchas cosas que corregir y en eso sigo. Le pedí a unos amigos que me ayudaran a leer mis capítulos para que me señalaran los errores de dedo, los errores ortográficos, los errores de contenido y me mandaron bastantes correcciones. Entonces, estoy en ello, ya terminé de corregir mi capítulo 2, el tercero me falta más o menos la mitad y el 1 es el que estoy dejando para el final porque es como el que más trabajo me ha costado porque tiene errores de contenido. Más que errores son omisiones y confusiones. Bueno, voy bien y aparte de no he tenido mucho tiempo de trabajar, pero he trabajado, he tratado de sacarle jugo a las horas y el poco tiempo que he tenido lo he dedicado a trabajar y a pensar en cómo solucionar los problemas que se han presentado para la tesis. Ya no hace frío, hace mucho calor, bueno, no mucho, pero sí hace calor, ya salió el sol, ya fui a lavar una de mis cobijas porque era necesario, ya olía a perro la cobija y nada, así va mi vida en estos días, semanas, meses. Espero ya para el viernes tener todo listo, es decir, haber ya terminado de meter las correcciones, leído unas dos veces para que ya no exista ningún error y ahora sí mandarlo. Puesto que ya según esto aprobaron la tesis, ya se le puede mandar al lector externo, al parecer. Así que, bueno, espero que el viernes ya estar libre, espero el viernes estar libre y poder irme a tomar una cerveza tranquilamente. Ay, les cuento, el fin de semana a una amiga que se va a casar se le ocurrió que nos juntáramos con nuestros novios slash maridos. Y, uff, las chicas, bueno, fueron dos a las que dijeron, sí, sí, vamos a hacerlo. Y el caso fue que ellas ni llegaron y terminamos siendo solo tres parejitas y estuvo bien porque a donde íbamos a cenar estaba súper lleno y ya tiene un ambiente así como que súper fresa cool. Y entonces nos fuimos a la chiva, que nunca falla, a cenar rico y bebimos un montón. Mi novio literalmente se desmayó, creo que bebió demasiado porque estaba así como, Dios, no sé de qué hablar con ellos y no me van a entender y yo no los voy a entender. Sí, esas cosas pasan. Cuando uno deja de llevarse con gente normal o gente común, gente del diario, uno tiende a asustarse y pensar, no voy a tener de qué hablar, no voy a saber qué decir. Y eso, eso pasa. Eso pasa cuando uno solo sale con gente de su lugar de trabajo o del hábito en el que está. Y, bueno, aparte de que los letras son súper mamones, somos súper mamones. Pero estuvo bien, o sea, en general estuvo bien. Creí que iba a terminar en caos, terminó en caos al final porque decidimos ir a un table. Y mi novio ya estaba así como emocionado. Dijo, yo invito a la primera, pero después yo ya estaba así como en otra onda. Y entonces terminé pagando las dos cubetas en vez de pagar la cubeta que solamente teníamos que pagar. Y entonces, por eso fue así como, pero gastamos mucho. Y dices, no, fue bien raro, yo jugué las dos cubetas. Fue raro. Y, pero bueno, o sea, en general fue una noche bien. Nos divertimos, cenamos bien. Vimos mujeres guapas. No vimos a ningún güey guapo. Este... Y... Y nada. O sea, fue un fin de semana divertido. Espero que este fin de semana sea igualmente divertido. No tengo planes, solo tengo que terminar. Y... Ay, ya le me está mandando mensajes. El celular vibra y vibra. Bueno, planeo terminar ya la tesis ya. Ahora sí, bien ya. Con los errores que hay que corregir ya. Bien. Y nada, en realidad no sé si quiero beber porque la edad ya no, ya no soporto las crudas como antes ni las desveladas como antes. Quizá haga un maratón Netflix y coma muchos dulces y cosas así en vez de emborracharme. No lo sé. O quizá me emborrache viendo Netflix sola en mi casa. Eso, he encontrado el gusto en emborracharme sola en casa mirando películas o escuchando música. Sé que es denigrante o más bien decadente. Que... Denigrante no es decadente que le encuentre gusto emborracharme sola en casa viendo películas o escuchando música. Pero lo prefiero a salir sola y beber en un bar y que me pase algo. Así que... No sé. Está bien. Y... Pues nada. Esos son los planes. Eso es lo que pasó el fin de semana. Estuvo divertido. Y... Un poco caótico. Y... Espero este fin de semana que esté tranquilo. O normal. No lo sé. Nos vemos en un siguiente video que espero que sea mañana. Sí, mañana voy a subir video. Nos vemos mañana en un siguiente video. Y... Recuérdenme. Ya fui a recoger mi credencial de elector. Así que... Mañana les hago el comparativo de... Mi cara a los 18 años. Mi cara a los 27. Y para que vean que en realidad... Ni he cambiado y me veo más grande en la credencial cuando tengo 18 que ahorita. Supongo que... La vida me... Maltrató más antes. Es que no conocía el amor. Es eso. Bueno. Ya. Estoy divagando too much. Nos vemos mañana en un siguiente video. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Susana Vera. Y... Estalquenme. Mándenme mensajitos. Comenten aquí abajo. Y si tienen algún plan chido para el fin de semana. Avísenme. Que no sea de caminar. A solearse. Y esas cosas. Porque... No. Estoy como mentalmente agotada. Y quiero como descansar. Y ya. Todo tranquilo. Si se trata de vamos a hacer maratón Harry Potter. Pues va. Pero más allá de eso. No. Ir a bailar tampoco. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.